Sí, yo empecé a estudiar para ser modelo a los 14 años, pero a los 15 me recibí, claro, pero yo soy bastante más grande que vos y cuando me recibí de modelo me dijeron, no, pero no da, no, vos sos muy chiquita, no podés trabajar, yo quiero trabajar, no había manera. Y por eso me acuerdo perfectamente cuando explotó esta moda de las lolitas, digo, siempre llego todo ese viejo, ¿cómo es? Llegándote, claro, llegándote, a destiempo, así que sí lo recuerdo perfectamente, pero sí, de muy chiquita arranqué y trabajé mucho en publicidad, pasa que mi salto a la popularidad fue ya en mis 25 años cuando conducía de A2. Yo creo que ahora todo me parece como muy jóvenes, ¿no? También a los 25 años estar conduciendo un programa para tener 25 años, sí, era, pero bueno. ¿Qué sé yo? Hoy en día la gente joven sale. Sí, no era quizá tan común en esa época, ahora quizá más, pero en esa época de 25 años. Sí, es verdad. No sé si hay, ¿eh? No sé si hay. Pero bueno, chiquita no, 25, 26 años ya chiquita no. Bueno, no, chiquita no, pero para llevar adelante un programa con 25 años, un programa de sexo en esa época, digo. Sí, igualmente cuando llega como la popularidad y uno se vuelve famoso, digamos, creo que no hay edad como para, digamos, te pasa y es un golpe muy fuerte. Totalmente. Totalmente. Es algo que uno no sabe manejar al principio, por lo menos a mí me costó un montón. Más allá de nada. Un montón, un montón. Sí. Sí, sí, claro que sí. Tal vez también por el producto que yo presentaba, que era un programa de sexo revolucionario para la época. O sea, es un impacto tal vez más fuerte, pero... Sí.